La tercera y última cátedra Norbert Lechner del año En esta ocasión contamos con la presencia del historiador Thomas Miller Kluvok actualmente académico de la Universidad de Virginia en Estados Unidos quien obtuvo su doctorado en Yale en el año 93 y desde entonces ha desarrollado una carrera en la cual Chile ha ocupado el centro de sus acuciosas investigaciones hay que decir que en sus múltiples publicaciones no se conforma con aportar nuevos conocimientos sobre temas específicos a partir de una mezcla muy lograda, por ejemplo, entre el trabajo de archivo y la historia oral Adicionalmente, Kluvok ha convertido sus estudios sobre distintas dimensiones de la historia de Chile en una oportunidad para renovar ámbitos de estudios o subáreas historiográficas cuya escala de referencia incluso trasciende el marco ya bastante amplio de los estudios de América Latina Tengo en mente su obra Contested Communities, Class, Gender and Politics, en Chile, es el teniente Copperman en un libro publicado originalmente por Duke University Press el año 98 y que lamentablemente aún permanece sin traducción en castellano aunque él me cuenta que viene en camino sin mucho apuro por lo que hay que se debe En este libro, Kluvok desarrolla una narrativa histórica y un aparato analítico que renueva la historia laboral, habitualmente organizada en torno a categoría de clase incorporando la dimensión de género al estudio de los procesos de construcción de las jerarquías sociales las comunidades obreras y las alianzas ideológicas a la sombra de un Estado librado a los bailenes de la política nacional e internacional contra la crisis del régimen oligárquico heredado del siglo XIX y los primeros episodios de la guerra En los últimos años, la investigación de Kluvok ha dado un giro significativo apuntando desde el día hacia la historia medioambiental un campo de estudio, un proceso de formación cuya pretensión de amalgamar en una misma narrativa las historias de la sociedad, de los Estados modernos y de la naturaleza mostrando los cruces mutuamente inteligibles entre devenir humano y cambios medioambientales presenta grandes desafíos teóricos, metodológicos y empíricos se podría decir mucho sobre esta nueva etapa del trabajo historiográfico del Kluvok quien pronto, por pronto entiendo el próximo año publicará otra vez en Duke University Press su libro La Frontera, Land, Labor and Necological Change on Chile's Southern Frontier Esta conferencia en parte se inspira en ese trabajo pero más bien una definición teórica respecto a la historia medioambiental yo creo que una primicia, voy a ir escuchando y no me gana duda que ustedes disfrutan de eso Muchas gracias Antes de comenzar, me gustaría agradecer la facultad de invitación a ver esta conferencia, es un gran honor ser reunido como parte de esta serie de charlas junto a tantos, agradecemos a los estudios y estar con ustedes aquí hoy y sobre todo con tantos amigos viejos, pensado viejos La conferencia hoy es por el presente campo de historia medioambiental o historia del medioambiente y una problemática central que ha tenido a la historia medioambiental es la de la mayoría de los otros campos de investigación histórica La pregunta es ¿Cómo acercarnos a la historia de la naturaleza como parte de la historia humana? La historia humana como parte de la historia de la naturaleza o del medioambiente o mejor dicho ¿Cómo escribir la historia del campo ecológico como historia social, historia política, historia económica? o a la vez ¿Cómo escribir aquellas historias como historia ecológica? Quisiera usar mi propia investigación sobre la industria postal en el sur de Chile para explorar las maneras en que el enfoque de la historia ambiental ayuda a regularizar las normativas de comunicación, de sentimiento de la formación de las clases y el estado es decir, las narrativas históricas básicas de la moderna nación-estado su expansión y el curso del desarrollo capitalista Durante la década de los 40 de 1940 los propietarios de fundos afuera de Concepción comenzaron a desarrollar un gran número de integrinos y a plantar pino en Monterrey aquí en Chile pino en Cisnes o pino en Barriá en 1947 en 1947 la CETCHE el sindicato denunció el hecho de que los pertenientes estaban reemplazando a inquilinos y a verdieros por plantaciones de quinos y eliminando sus tradiciones tradicionales regalías negándose darles piedras para el pastoreo y a sus animales un derecho que había existido por muchos años en 1936 por ejemplo la compañía Hernández expulsó a 70 trabajadores de su trabajador y reemplazó sus pequeños terrenos con pinos en este caso como muchos otros Hernández estaba motivado por una serie de subsidios y beneficios ofrecidos por el Estado a través de la ley forestal de 1931 que reducía el grado de riesgo del pino como una inversión y aseguraba su rentabilidad el año siguiente trabajadores del fondo eléctrico protestaron por los desvíos y por su reemplazo por plantaciones de pino en este caso el propietario del fondo estaba motivado por los incentivos estatales y por un encuadrado conflicto laboral pocos años antes los trabajadores habían organizado un sindicato pidiendo salarios más altos un incremento de su regalías y un incremento de su regalías al reempezar a los trabajadores por el pino el perteniente solucionó un problema laboral que había interrumpido la producción en su fondo invirtiendo a la vez en una cosecha establecida por la regulación del Estado y con una futura garantía de mercado en las industrias de celulosa planificadas y promovidas por la Corfo el pino también que había construido por su rapidísimo crecimiento en el suelo soreño de Chile tres veces más de lo que en sus tierras natales californianas un hecho ecológico que ha impulsado su expansión en Chile al costo del campesino de la frontera menciono esta breve historia porque creo que clara con intidez la relación dialéctica entre los procesos sociales como la acumulación de capital y la formación de clases y los procesos ecológicos como la sustitución de la tierra agrícola de pastoreo y los postes nativos por plantaciones de árboles de un monocultivo además aquellos casos ayudan a indicar direcciones que podríamos tomar a tratar de resolver el mismo anudo que se separa la historia medioambiental de la historia humana en esta charla quisiera considerar las maneras en que el trabajo constituye el lugar en donde lo humano y lo natural lo ecológico y lo social se encuentran como argumenta el historiador norteamericano Richard White los humanos conocen la naturaleza o el medio ambiente de manera más general a través de su trabajo y yo agregaría lo más importante construyen el medio ambiente en el cual ellos trabajan aunque como lo señala Marx ellos no hablan circunstancias que no son completamente de su elección y punto básico es que a través del trabajo los seres humanos se forman a sí mismos y al medio ambiente donde habitan y construyen el conocimiento ambiental que da forma a la organización de la producción por supuesto este no es un proceso sin contradicciones los conflictos entre trabajo y capital corren espacialmente y tienen significaciones ambientales una dinámica central de conflictos en torno a la producción y al trabajo está enraízada a menudo en diferentes conocimientos y prácticas ambientales o económicas asimismo mientras el capital construye ambientes que manufacturan las condiciones de su reproducción aquellos ambientes imponen en algún momento el límite sobre la acumulación de capital y deben ser distribuidos para resolver crisis crónicas y periódicas igual la importancia de los cambios y condiciones ecológicas también modelan formaciones de clases sobre todo la formación de clase y trabajador relacionada con el capital anica la acción del espacio por el tiempo o de la geografía por la historia en las famosas palabras de Marx no es un simple asunto simple y en realidad en esta frase vemos los límites del análisis de Marx sobre el papel que ha jugado el medio ambiente en la formación de clases y capital y en un ejemplo el papel que ha jugado el estado moderno en garantizar las condiciones para la reproducción del capital y para establecer su propia hegemonía autónoma usando el término de Antonio Branch y también está definido por procesos medioambientales mucho se ha escrito acerca del nacionalismo y la formación del estado pero la manera en que el estado establece su dominio sobre territorio y población muy rara vez es visto como un proceso ecológico quisiera establecer que al construir una hegemonía vinculada a la intención de imaginarios nacionales los estados manipulan la naturaleza construyen su propia territorialidad su propia organización del espacio de manera que instigan y también limitan las actividades tanto del capital como del trabajo la relación a menudo conjectiva entre los movimientos laborales y medioambientales persistente hasta hoy en debates sobre estrategias comerciales y de desarrollo se refleja en la historiografía en la decisión entre la historia del medioambiente y la historia social mientras que los historiadores ambientalistas se han invocado en el impacto de la sociedad sobre la naturaleza construyendo narrativas de declinación para transferir la destrucción de la naturaleza a manos del hombre y mujer muy pocas veces han ofrecido análisis de la historia social del cambio ecológico y sus narrativas tienen un sentido tecimista y uniforme de la inexorable degradación de la naturaleza el trabajo en este sitio es visto como más destructivo que brújico y como pertenecemente un sistema social o económico íntaro e indiferenciado un capitalismo en el sentido más amplio que se impone a sí mismo sobre la naturaleza causando estradas la interpretación clásica de este es el famoso trabajo del historiador norteamericano Antón Augusto sobre la formación del TASCO una sequía enorme en el medio oeste norteamericano durante el año 30 Wister atribuió este momento de masiva crisis ecológica si alguno de ustedes han leído los libros de John Stein que escribes sobre ese estrato del TASCO que es la sequía de la gente Wister atribuió este momento de masiva crisis ecológica de la cultura de la capitalismo una cultura uniforme compartida por las clases de la sociedad muchas otras historias ambientalistas comparten este enfoque trazando al registrador un banco de desarrollo capitalista sobre la naturaleza como si la historia humana del capitalismo se lamentara fuera en contra de la naturaleza como si no fuera parte de la naturaleza misma sin analizar la contradictoria y la historia social de este proceso analogamente por supuesto la mayoría de los historiadores sociales políticos y económicos etcétera escriben como si la aniquilación del espacio por el tiempo de Marx ha sido llevada a cabo y el espacio de naturaleza y medioambiente son irrelevantes como si estos procesos sociales tuvieran lugar en una tabla rasa a menudo se escribe la historia como si la naturaleza estuviera o el medioambiente estuviera pasivamente esperando la mano del hombre o mujer para transformarla en materia prima recibiendo simplemente el destructivo impacto del trabajo humano un lugar que puede ser considerado útil para comenzarles con el trabajo pionero en geohistoria de Fernando Bordel y la obra de William Cronin quien junto a Richard White básicamente fundó el campo de historia ambiental de 16000 y los la gran Nature's Metropolis de Cronin se compara a veces con la Mediterránea de Bordel y se existe generalmente ambas obras como los cimientos fundadores para la historia ambiental contemporánea pero vamos a particular que ligan la historia social y ambiental ambas obras fundacionadas señalan direcciones que podremos tomar al trazar una luta que reúna las historias humanas y medioambientales y ambas obras sostengo son sugerentes en sus limitaciones así como en sus contribuciones contribuciones Cronin y Bordel realizan un excelente trabajo reorientando el enfoque internacional de la investigación histórica de narrativas combinadas a los límites de la nación para tomar como sistema regiones definidas ecológicamente en el terreno y la frontera de los Estados Unidos el enfoque en la nación más que en la nación es una importante contribución hecha por la historia ambientalista especialmente en este momento historiográfico contemporáneo de historia global y transnacional de que antes de esta tendencia emergiera historiadores como Bordel iniciaron sus propios análisis sobre la formación de las economías globales de Mert-Tarramé Mert-Tarramé por ejemplo traza los orígenes de lo que los historiadores norteamericanos llaman hoy historia y el análisis de Cronen sobre la frontera oeste de los Estados Unidos ayuda a orientar las narrativas del excepcionalismo nacional norteamericano enrealizado en varios libros sobre la frontera heredados de Frederick Jackson Turner y recitados casi al infinito hasta hoy para enfocarse en el devastador impacto del desarrollo capitalista en esta región así como en el horror central jugado por el oeste y el capitalismo industrial capitalismo industrial de Ciglis en Nueva York norteamericano desde el enfoque del noreste y de South de South de Unidos segundo tanto Brodel como Crow institúan la extensión del mercado capitalista capitalista en un contexto medioambiental trazando la geografía de comercial capital a través de mapas ambientales fotográficos los cuales más significaciones que por argumentos categóricos en ambas obras configuran la marcha del capitalismo moderno pero Brodel presenta una edad antimarxista aunque profundamente estructuralista de los vínculos entre historia humana y medioambiental describiendo ambiciosamente los niveles en que la historia global tiene lugar el evento el marco del tiempo de vida individual la movientura el marco del tiempo de los grupos sociales instituciones políticas ciclos democráticos edarios económicos y mentalidad y estructura la historia política que él es famosa y la que siempre interpreta como una historia prácticamente inmóvil aquella de la relación del hombre con el ambiente que lo rodea tiempo geográfico el medioambiente impone su huella en los otros niveles de la historia estableciendo tanto obstáculos como posibilidades sobre los acontecimientos y coyunturas humanas como señala él sobre el mercadero del el medioambiente cambiando placermente durante el alumno del rey está compuesto de fuerzas permanentes que operen sobre la voluntad humana guiando canalizando destruyendo frenando y edilizando y hecho la contribución quizá más importante en términos de la historia ambiental es que Rodel analiza cambios ecológicos que son globales no nacionales y que se definen a través de siglos y procesos muy largos y lentos en el Mediterráneo en la tarde en la historia sobre civilización y el capitalismo Rodel pone la fundación para el World Systems Analysis de Manuel Walterskin mientras que sitúa significativamente este sistema mundial en un contexto histórico ambiental global sin embargo como han señalado varios historiadores Rodel nunca resuelve algunos de los problemas de la historia ambiental contemporánea sobre todo el impacto social de la expansión capitalista sobre el medio ambiente muy muy infrecuentemente Rodel analiza el impacto de cambios ecológicos sobre los otros niveles históricos que escribe y lo que es interesante es que los procesos ecológicos glaciales que escribe Rodel son como casi nunca cuentan con un cambio cambio ecológico como una fuerza histórica en gran laguna para Rodel el medio ambiente permanece un telón de fondo un escenario en donde el teatro de la historia tiene lugar con un actor en su propio derecho este es precisamente el proyecto que cron entona en su nature's metropolis trazando la reformulación de una región en medio oeste norteamericana a través del desarrollo producto de la ciudad de Chicago Tronen establece que Chicago se desarrolló como una metrópolis por la acción de comerciantes en la extracción de valor radical de lo que él llama la primera naturaleza por la naturaleza prima el masivo excederado crecimiento de Chicago en el siglo XIX se derivó de la transformación de la naturaleza prima en producción de bienes en inglés como y no sé exactamente cómo traducir como adecis y tengo mucha discusión como adecis como llenes mercancías 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 ¿embarques como serían? mercancías mercancías gracias mercancías para subrayar para subrayar cómo la apropiación de la riqueza de la naturaleza es una recondición para la extensión de los dinámicos mercados capitalistas nature's nature's metropolis describe la devastación de los ecosistemas del medio oeste de las tierras de pastoreo bosques etc. trazando los nuevos vínculos geográficos de la frontera a la metrópolis peragoriles telégrafos informaciones crédito y capital el efecto general de nature's metropolis es similar al planeta terrení de Brodel un mapa extraordinario de los lazos comerciales que unen a una región y que proveen el dinamismo para el desarrollo capitalista en ambos casos el enfoque central es sobre tecnología técnicas agrícolas por ejemplo y del capital de manera sorprendente ni Brodel ni Crone parecen estar interesados en el trabajo que significó construir aquellas economías regionales para Brodel la historia social toma forma de un arrastreo de patrones demográficos pero sobre todo el ordenamiento de tendencias económicas que reflejen los principales patrones en la vida social mientras que para Crone los cambios sociales que acompañan la transformación ecológica del verano oeste norteamericano son en gran medida inducibles en ningún caso tenemos el sentido de tensión y contradicción en el desarrollo capitalista en Brodel lo geográfico y lo social o lo humano son en gran medida paralelos con muy poco conflicto contra la ficción o relación dialéctica a pesar del logro extraordinario de escribir una geohistoria Brodel no coloca la geografía y la historia en una relación entre sí no provee un análisis de la interacción mutua entre la estructura con el reivindicimiento acontecimiento ofreciendo en cambio descripciones enciclotéricas reales de mundos y procesos históricos paralelos y estructuras económicas mundiales como el Waldstein desconectado de las ecologías mundiales como se quiere el geógrafo Jason Moore el lugar donde se encuentran la economía mundial y la ecología el proceso laboral y la producción con sus esperadas contribuciones están en gran medida absentes y de igual manera vividos en el trabajo de Wallerstein sobre World Systems y poner en primer plano la geografía y el intercambio en el comercio del mundo donde circulen las emergencias los bienes los tomados estas omisiones en el trabajo magistral de Rorell Cronin revelan varios lugares donde podremos considerar la intersección de naturaleza y la historia humana y la historia medioambiental y lo social primero es la cuestión del valor Cronin argumenta que el valor de la naturaleza transformado en un producto en bien es una precondición para el desarrollo capitalista y rechaza la teoría del valor en el trabajo de Marx señalando que la riqueza de la naturaleza preside la producción de valor uso o intercambio por el trabajo Cronin como muchos otros historiadores del medioambiente quiere proveer un correctivo a las muchas historias que analizan el desarrollo capitalista ignorando una gran medida del lugar fundamental de la naturaleza introducir capital y a las que ignoran el impacto del desarrollo capitalista sobre la naturaleza en una aguda crítica de los enfoques marxistas sobre la naturaleza Cronin en la vida él sigue Ricardo quien parte de una tierra de valor laboral a la que él mismo suscribe para señalar que las rentas se derivan de un valor inherente en la naturaleza Marx por supuesto argumenta que las rentas más que un atributo de la naturaleza son un atributo de las relaciones sociales organizadas en torno a la propiedad de la tierra o dicho francamente de la propiedad privada así como en la mayoría de sus escrituras de valor es un producto de las relaciones sociales y no es algo inherente en como Marx lo tiene las marxistas sobre el naturalismo misma para Marx la renta es algo que estos descendientes ejercicen un monopolio sobre la tierra extraña en el total del excedente de surplus producido por los capitalistas a menudo en competencia con los capitalistas aunque variando en formas y condiciones por sus relaciones diferenciales y las condiciones naturales de naturaleza Marx sostiene que el control de la naturaleza por los antifundistas y dependientes opera como un efectivo freno sobre la acumulación de capital dado que deduce el excedente y el surplus subtrae capital que podría ser invertido productivamente la historia medio oriental yo creo ofrece un interesante enfoque alternativa al análisis de Marx sobre la naturaleza y la renta para Cronin por ejemplo y muchos otros historiadores del medio ambiente renta producida no solamente con una razón social sino una riqueza de la naturaleza volviendo a Chile y sus bosques orenes por donde comencé la renta de la tierra puede ser concibida como lo que los historiadores ambientalistas llaman la renta forestal forestal o forestry como es bastante conocido durante los primeros años de la colonización de la frontera del sur los detenientes que acumularon extensas tierras ya sea por dudosas ventas de tierras por macuches de remates de predios plagadas de fraude o por concesiones igualmente ilegíginas y corruptas que hicieron ricos que el que viviendo tierra muy barata construyendo enormes estancias monopolizando así la tierra para luego venderla a precios mucho más altos produciendo una ganancia a través de la especulación de la tierra los valores de la tierra se dispararon en la medida en que se extendía la línea perroviaria hacia el sur los latifundistas también acumularon dinero a través de la extracción de renta forestal quemaron activamente los bosques alentados por tres motivos primero enviados por la botánica la ciencia que enseñaba que al reducir la cobertura forestal se mejoraría el clima haciéndolo más proficio a la agricultura especialmente para los cultivos de cereales segundo muchos quemaron los bosques para desbajar la tierra para las cosechas y finalmente quemaron los bosques quemaron los bosques producía la tierra el excelente fertilizante que permitía a los terapienientes especuladores producir cosechas abundantes esto construyó una fuente esencial de valor extraído del suelo además del trabajo barato del que los terapienientes pudieran aprovecharse en el territorio de la frontera la ley de cierta la realidad ecológica de un bosque templado que se podría quemar para crear un abono barato jugó un papel fundamental en la formación de grandes haciendas en la frontera muchas historias del medio ambiente se defenderían aquí entetizando la extracción del valor la renforzada del suelo y la extensión de los mercados capitalistas en el territorio de la frontera sin embargo volviendo al tema laboral esta historia fue ofrecer una percepción sobre una análisis sobre la biológica historia el cambio el territorio y la formación de clases sociales es bastante sabido que las relaciones laborales en el sur se definían más por relaciones entre el guerrero y el territorio que por las clásicas relaciones de interminaje que comunaban en Chile central además la fuerza laboral del sur era notoriamente transitoria y inestable esto se llevó en gran medida a lo que Marx refiere como el proceso de acumulación primitiva en el sur este proceso fue exagerado y brutal como se sabe en miles de campesinos macuche y chilenos o justizos fueron expulsados de las tierras que habían ocupado por muchos años por los nuevos propietarios de los fundos que se habían formado por los ramas de tierras y concesiones de comenzación con una altísima dosis de frago de violencia amparada por el Estado chileno miles de migrar cruzando la cordillera y se establecieron al otro lado de la frontera muchos otros construyeron una fuerza laboral barata para los propios fondos los procesos ecológicos modificaban la acumulación primitiva de tres maneras claves primero primero al incendiar los bosques los dependientes empujaron fuerte sus propias tierras a los pequeños propietarios campesinos destruyendo sus cosas ranchos y cosechas segundo segunda en el marco de una generación en el sur los tierras tenientes habían provocado la erosión del suelo y la sequía el cambio climático y esto erosionó también la capacidad de los campesinos de mantener su subsistencia ya por la primera del año del siglo XX muchas comunidades macuches habían sufrido mucho en cuanto a la producción por el clima climático provocada por la destrucción de bosques en esas zonas en las zonas de tributo con el todo con un suelo cada vez más improductivo y sin acceso a los forestales para mantener su subsistencia muchos vendieron sus pequeños para ellos a los grandes puntos y se volvieron y se volvieron los monstruos salud relatos de regiones tan diversos como Yanquiwe y Lokimai durante el siglo XX describen como los grandes puntos la mayoría dedicada a la industria madera y candera fueron formados por la cumbra de terrenos arrocinados a campesinos a veces colombios a veces ocupantes cuyas cosechas ya no podían mantenerlos a causa de la deforestación y la erosión del suelo además en la medida en que las grandes haciendas agotaban sus bosques se expandían hacia los pequeños terrenos de los mapuches y campesinos noctizos así un enfoque de historia medioambiental nos ayuda a ver cómo el proceso de cercamiento eso sería inclusion otra palabra que no sé cómo te decir cercamiento fue conducido por algunas veces no intencionales cambios ecológicos sequías erosión de suelos y cambios climáticos tercera las latifundistas del sur estaban más interesadas en extraer rentas a través de la quema o la tala de bosques y por contratos a melleros y hereditarios que invertir en didácticos modernos de producción esto se ejemplifica en las relaciones con sus trabajadores melleros y hereditarios muy larga se establecieron por un tiempo largo en las haciendas del sur siempre de tomuco por ejemplo ellos buscaban fondos que tuvieran bosques nativos porque al quemar los bosques podían producir cocientes abundantes después que se derrotaba al suelo que trabajaban entonces se movían a otros fondos y a otros bosques vírgenes en otras instancias este proceso de la quema forestal para fertilizar el suelo y luego del proceso siguiente de erosión llevó a un sistema cada vez más inestable de relaciones laborales estampando su marca en el proceso de la formación de clase y de clase trabajadora en el sur la naturaleza transitorial de la fuerza laboral del sur se intervió tanto al proceso ecológico y las condiciones ecológicas de los bosques sorenos como a la acumulación primitiva desde luego mientras la discusión de Marx sobre la renta y la acumulación primitiva escuche solamente ofrece un relato parcial de un proceso económico y social forjado tanto por la ecología como por las iniciativas de trabajo y el capital el tener activa sobrea también algunos límites del enfoque tórico ambientalista en nuestro relato tenemos un claro sentido de cómo capital y trabajo operen para destruir los bosques además muchos los terratenientes extrair trabajo barato y sus trabajadores desposeídos los trabajadores tienen una gestión dinámica en este proceso volviéndose de un fondo a otro de un bosque al siguiente llevando a la distracción de las fundistas y funcionarios del gobierno a causa de su inmestabilidad y transitorialidad la movilidad de los trabajadores es motivada por las funciones ecológicas y por sus propias acciones en la conformación del sistema laboral de la frontera diciéndolo de otra manera su transitorialidad reflejaba su propia gestión pero también reflejaba las oportunidades y limitaciones impuestas por la colegía y por las estrategias de los latifundistas apoyadas por el Estado para maximizar sus rentas segunda la historia de la frontera señala también lo que para mí es una luna en los relatos de Crohn y de Roder y mucha historia sobre el medio ambiente de la naturaleza la naturaleza pide valor en productos los procesos ecológicos reforzaban al telón de fondo en el drama en el drama de la colonización asentimiento y en la extensión del capital repentil a través de la frontera esto es algo que la mayoría de las historias ambientalistas ideologicamente comparten con Marx quien de una manera muy a los siglos XIX observaba el mundo dividido entre lo activo y productivo capital y trabajo masculino yo diría y lo pasivo y feminino naturaleza y como lo puso Marx en das capital Madame Pierre mientras Marx desarrolla un trabajo brillante estudiando los modos en el que los commodities los mercancías los bienes el capital el dinero los ganancias y los salarios se vuelven fetiches enmaskerando sus orígenes en la explotación social del trabajo como señala el antropólogo Fernando Cornier él excluye la explotación de la naturaleza del análisis de la producción capitalista y borra su rol en la formación de la riqueza como señala Cornier Marx está tan dedicado en desvalar los modos en que los productos requieren valor de nuestras relaciones sociales trabajo intercambio y valor de uso etc. como cuestiones de las propiedades inherentes que pierden la significación de los procesos físicos ecológicos y medioambientales en la formación del valor de las commodities y las mercancías la clave sería con señala Cornier analizar las propiedades físicas o los procesos medioambientales medioambientales los cuales constituyen mercancías así como las relaciones sociales en las que están invocadas que hacen que las mercancías produzcan su valor mágico y fetechista no se trata de repetir el análisis del fetechismo de las mercancías de Marx para argumentar que el valor de las mercancías es intínseco sino en explorar como los atributos físicos y materiales de estas mercancías su naturaleza sensual como diría Marx informa y conduce las relaciones sociales que las producen como mercancías una perspectiva clave por ejemplo que han contribuido a algunas historias ambientalistas y geográficas en torno a geografías históricas más recientes es demostrar lo frecuente de las consecuencias ecológicas imprevistas en las intervenciones humanas en la naturaleza y en sus ramificaciones sociales para nuestros propósitos el ejemplo obvio de Keo en el sur de Chile es la historia del monocultivo monocultivo de las plantaciones de pino como es bastante conocido los monocultivos producen nuevas realidades ecológicas la uniformidad genética hacia las plantaciones muy vulnerables a nuevas especies de insectos y hongos a nuevas epidemias y enfermedades a nuevas mereces invasivas que compiten con los árboles jóvenes las plantaciones de pino requieren todavía de extraordinarios aportes químicos de fungicidas y pesticidas para prevenir las inevitables infecciones que la naturaleza impone en respuesta a las disrupciones causadas por el trabajo humano este proceso tiene posibles significaciones significativas para la producción para las relaciones sociales que rodean la industria forestal como ha servido la comunicación con sustancias químicas para responder al desafío de las siempre nuevas epidemias ha llevado a destrucciones sociales importantes en el campo contaminando las aguas subterráneas los arroyos estuarios en el mando al canado y a la gente destruyendo cosechas y llevando a soprobar inexorablemente lo que queda de la campesina campesina la economía campesina provocando un nuevo momento que pierde las requieres y de por la realización de cercamiento de hecho yo diría que sería importante para los historiadores entender cómo los procesos ecológicos pueden en papel en el proceso de cercamiento los campos de justicia en la economía en los sistemas ecológicos pueden también relacionar las economías campesinas y provocar participar en el proceso de cercamiento al final siendo disponible los campesinos para las mismas compañías forestales en el excedente de fuerza laboral siempre en extensión la fumigación ya adquiere acceso al capital y muy pocos campesinos parcereros del sur tienen o han tenido el dinero para invertir ya sea en forestación con pinos o en los insumos químicos que se adquieren para manejar las plantaciones los gobiernos de Frey y Allende hicieron esfuerzo sistemático para incorporar a los campesinos mapuches y mestizos a la economía de la industria forestal subsidiando la forestación ofreciendo asistencia técnica árboles jóvenes subsidios y créditos para permitir a los campesinos sobrevivir y menos cambiando de la tierra agrícola a plantaciones de pino en los sentimientos creados por la reforma agraria en la dimensión amenudo ignorada en el así llamado conflicto mapuche es que muchas comunidades reclaman no solo la tierra usurpada o bosques nativos sino también los árboles de pino las plantaciones que ellos mismos plantaron durante la reforma agraria en el programa de forestación campesina de la UPE hoy en día sin embargo los campesinos carecen de crédito que han muy poco capital y no quieren el conocimiento técnico cuando se trata de plantar especies exóticas aunque ellos poseen por supuesto bastante conocimiento básico en cómo manejar los bosques nativos finalmente la propagación de las plantaciones de pino a través del sur de Chile significa no solamente el reemplazo de la tierra agrícola y los bosques nativos por una única especie de árbol sino también el reemplazo del conocimiento medioambiental de los campesinos su manejo y el uso de la biodiversidad de los bosques nativos por el conocimiento ejercido por los forestales impuesto por la ciencia forestal sobre cómo administrar las plantaciones humanas y las plantaciones de pino el punto clave aquí es que un aspecto esencial del desarrollo capitalista durante la industrialización particularmente la etapa que tiene como jordista y terrorista ha sido la extracción de las habilidades y los conocimientos de los trabajadores enrealizadas en el conocimiento del proceso laboral y vía la utilización y reubicación en las manos de técnicos y especialistas un hecho semblado por los teóricos marxistas como Harry Bobberman y los historiadores laborales como Dave Montgomery aquí también entra un elemento ecológico fundamental que nos permite ver el papel jugado por los procesos medioambientales en la organización social el hecho de que el pino Monterrey tiene una tasa de crecimiento tres veces más veloz que en su suelo nativo el reemplazo del bosque nativo chileno por las plantaciones que nos aparece al famoso SPIRA es el proceso de producción industrial de las líneas de asambleas bajo los regímenes fornistas y terroristas pero en este caso SPIRA que la naturaleza también se presta al SPIRA y la organización de la producción para nuestros propósitos entonces la expansión de la ciencia forestal y la forestación con especies exóticas la piedra angular de la economía industrial forestal en Chile significa una producción de conocimiento medioambiental a través de la especialidad técnica para ejercer un monopolio sobre la producción y sobre el proceso laboral borrando el conocimiento de los trabajadores en este caso el conocimiento educado y las prácticas medioambientales en el nombre de la racionalización tanto de la naturaleza como del proceso laboral fundamental a la alienación de los campesinos y obreros forestales en el sur de la tierra y la naturaleza y igualmente importante su alienación del conocimiento del medioambiente que había informado su manejo de los bosques nativos la erupción de los dependientes de la forestación de pinos desde la década de los 40 hasta la fecha fue estimulada por una serie de imperativos el primero las crisis ecológicas como la erupción del suelo los llevó a buscar una cosecha que pudiera prosperar en suelos desolados y sobre trabajados en parte económico segundo los alacientes ofrecidos por el Estado los subsidios se ayudaran para que el vino fuera una opción fácil para los dependientes subcapitalizados finalmente el vino y la ciencia forestal quieren a los latifundistas a racionalizar la producción librándose de arreglos laborales que recordaban todavía las relaciones precapitalistas como el gimnaje y la mediería aprovechándose de un creciente fuerza laboral barata y espojando a los campesinos de su conocimiento por el Estado colocándolos en las manos de subculturas capacitadas por el Estado es decir de personal por el Estado educado en las universidades estatales desde los desde comienzos de la década de los 50 sobre todo con financiamiento de agencias de desarrollo internacional como el Banco Mundial y la FAO de las Naciones Unidas la engendraría forestal entregó un formato dedicado a la ciencia de fomentar plantaciones de coníferas y zúdicas y careció capacitación en el manejo de los bosques nativos y también funcionó como otros subsidios estatal para las empresas forestales al final de esta nueva economía forestal dirigida por la ciencia forestal y promovida por instituciones de desarrollo global permitió a los terratenientes reducir a los trabajadores forestales como en otras industrias hacia una pieza más de la máquina limitando radicalmente sus recursos y poder de negociación mientras reducían a su vez la ecología de los bosques nativos a la fácil administración de hileras en el norte mercano racionalizando tanto el espacio como el proceso de producción este breve relato de propagación del pino Monterrey y la conformación de las relaciones laborales en el sur enfatizan unos pocos caminos adicionados en los que la geografía y la historia ambiental podrían unirse provechosamente a los análisis marxistas del desarrollo del capitalismo siguiendo el geón económico o no el hacer yo diría que dos de aquellos términos son el estado y la ideología es la última para nuestros propósitos articulada en los discursos de la silencia o sistemas de poder conocimiento en el lenguaje de Foucault el estado es un útil punto de partida porque como su rega de hacer las naciones estados se establecen fácilmente siendo que la realidad física de la nación estado parece natural y fuera de la historia y en la construcción de imaginarios nacionales fundados en una sensibilidad colectiva sobre las fronteras y la naturaleza de la nación el estado es también un punto adecuado para comenzar analíticamente porque es aquí donde la ciencia imprime su huella en la historia una de las contribuciones útiles de la historia medioambiental ha sido enfocarse en el rol de la ciencia de la ciencia en la historia espacial y en las naciones estados y los proyectos coloniales mi argumento aquí es doble primero las naciones estados construyen sus métodos de gobierno de gobernar no solo sobre las poblaciones la gente como el famoso concepto de biopoder de Foucault en la historia de la sexualidad sino sobre el espacio y el territorio y rápidamente esta es una organización que Foucault fue más lejos examinando el reglo espacial espacial de los sistemas de poder del conocimiento el manicomio de la casa por ejemplo pero que no examinó entre los aparatos del estado claramente y sin embargo la ciencia trabajaba con las instituciones del estado para gobernar organizando y ordenando el espacio del medioambiente y la naturaleza aquí me apoyaría en el famoso trabajo de James Scott sobre los estados sin un legasteio viendo liberando como un estado que argumenta que los estados modernos establecen su dominio simplificando y racionalizando el paisaje social y natural para hacerlo legible borrando en el proceso las complejas prácticas y conocimientos medioambientales sociales y locales segundo ofrecerían una tensión al argumento de Scott señalando que aquellas esquemas altamodernistas como dice él para diseñar la sociedad y la naturaleza guiadas por las ciencias son a menudo motivados por crisis ecológicas la deforestación la erosión del suelo el cambio climático etcétera y configuran las construcciones del estado provocando la intervención estatal en el manejo de la naturaleza y de los recursos naturales también quiero señalar que las intervenciones estatales para manejar la naturaleza son provocadas por el desorden y conflicto social tal vez decir que políticas estatales dirigidas a la administración o manejo del medioambiente están a menudo fabricadas para resolver crisis sociales tanto como crisis ecológicas en chile este proceso comenzó durante el siglo XIX cuando el estado chileno contrató cartógrafos extranjeros botánicos eólicos y forestales para construir un conocimiento de los nuevos recursos naturales y territorio de la nación esta fue una tarea encargada a David O'Gate Ignacio Domingo el rico Albert Pedro José Amado Pisces y a otros científicos extranjeros el caso de Gates en Belán para que que ayudaba las decisiones de la botánica europea entregadas por leneas la botánica era tan destructiva como receptiva es decir que buscaba ofrecer un relato enciclopédico de la geografía natural de Chile y entregar propuestas dirigidas por botánicos para manejar la naturaleza con el fin de obtener ingresos para el estado notablemente que llamó la atención sobre las crisis ecológicas producidas por la deforestación especialmente en el norte chico en donde las condiciones y las minas habían destruido los bosques nativos de la región y llamaba a la regulación estatal de la explotación forestal de manera muy interesante que también abogaba por la tala de los bosques nativos en la región de la frontera cerca de Concepción para entregar madera a los fundadores del norte y ofrecer trabajos a la cada vez más grande población sin que era expulsada de los fundos de Chile central durante la expansión del cultivo de trigo a mediados del siglo XIX que urgía al gobierno a tomar medidas para regular la deforestación y para promover plantaciones de especies exóticas como el partimos con el fin de reemplazar los bosques nativos del sur llegando a ser de esto tanto el fundador del modernismo medioambientalista como el medioambientalista de Chile como el fundador del actual modelo del desarrollo forestal basado en el reemplazo de los bosques nativos por monocultivos de plantaciones que teníamos el sucesor de Gay en promover las políticas forestales modernas fue el científico alemán Pedro Rico Albert encontrado por el gobierno de Balancera para producir soluciones a las crisis de la erosión del suelo y la extensión de dunas en Chile central y en la región costeada del sur como Gay ahora abogó por un rol estatal fuerte en la regulación de la exportación forestal y en el combate a la erosión del suelo y en promover la forestación con especies exóticas organizó algunos de los primeros proyectos de forestación y de plantaciones de coníferas en los suelos erosionados de la región y de la costa mientras las denuncias de Gay sobre la deforestación en el norte habían llevado a la primera ley forestal del Chile moderno en 1872 Abra tuvo la autoría de una clase clave de la gestación forestal introducida en el Congreso en 1911 y esta ley fue finalmente codificada en las leyes de 1925 y 1931 que especifican los principios básicos de la ciencia forestal europea de Abra el objetivo general de estos primeros códigos forestales fue producir un desarrollo forestal comercial regulado por el Estado imponiendo restricciones adentadas de bosques nativos organizándolos en reservas forestales y parques nacionales administrando esas reservas y arrendando derechos de tala a empresas privadas lo que lleva al Estado un rol importante en dirigir el desarrollo forestal en Chile la administración de los bosques del sur así como en la reenforestación las leyes oficiaron subsidios y exenciones tributarias a los detenientes reforestales continos y el Estado mismo comenzó forestal en las tenencias de espacio público como en el reservo forestal de Nayegov por ejemplo en espacio público de parques y reservas forestales y en la reserva forestal de Rica también empezaron en el Estado en las primeras décadas de siglo 20 forestal continuo en el terreno el subsidio más importante otorgado a los detenientes fue la industrialización forestal dirigida por el Estado fue promovida por la Corfo durante las décadas de los 40 y 50 la que les garantizaban los mercados para sus pinos el objetivo de la política forestal de Albert y también de Gay era combatir las crecientes crisis ecológicas que habían entrevistado provincias sorenas como Neyeko y producir un paisaje natural racionalizado en la frontera dominada por ordenadas filas y coníparas cultivadas y plantaciones de monocultivo como decía cuando Rizzo Catrón presidente de la Comisión de Colonización del Congreso en 1911 esta política forestal se encargaría a rehacer el paisaje nativo heterogéneo en ártico y estéril entre comillas de la frontera del sur a la margen de Francia y Rusia de manera de manera similar Agustín el antiguo ministro de Comunización sostenía que Chile necesitaba bosques cultivados y que necesitaba enseñar a los bosques nativos como a los agogados entre comillas a crecer de una manera ordinada ya que su heterogeneidad salvaje así que la comunización y el desarrollo de una industria forestal notable dicen imposibles en suma el estado buscaba en un esquema alta modernización la intimidad a aquellos descritos por Scott simplificar reducir y racionalizar el paisaje del sur reobresando los desconocidos equeóticos bosques nativos y sus formaciones sociales por plantaciones coniferas europeas administradas bajo la dirección del estado y de especialistas forestales capacitadas en la ciencia forestal europea este proyecto emergió como un resultado de las crisis sociales fraude de la tierra formación de enormes haciendas continuas y agudos violentas invasiones y ocupaciones de tierras tomas por colonos y ocupantes y comunidades mapuches en el sur y por crisis ecológicas de forestaciones erosiones de suelo etc en última instancia como su brea escala formación del estado significó la simplificación del medio ambiente natural y la superposición de sistemas de conocimiento basado en las disciplinas europeas de ciencia forestal sobre el conocimiento de las prácticas medioambientales locales apropiándose el manejo de los bosques del medio ambiente que también las poblaciones locales este fue un proceso de alguna manera autónomo del proceso que tenía el proceso de acumulación de capital el estado no actuó simplemente como un agente o socio del capital más bien a través de la ciencia y el desarrollo forestal a través de un proyecto de ingeniería medioambiental el estado buscó poner su dominio sobre un territorio de frontera un paisaje natural y social descrito a menudo como enércico y ingobernable en las palabras de muchas descripciones del wild west como se decía de Chile se utilizaba esa frase como es sustentivo al comienzo de esta charla este proceso ecológico medioambiental fue asimismo un proceso social el estado buscó al revés de la administración del medioambiente los parques los reservas la forestación reordinar las relaciones sociales en el sur de dos maneras primero transformando las improductivas para las improductivas para las improductivas constituidas y ecológicamente destructivas haciendas en empresas forestales modernas en un proyecto que los detenientes a pesar de todo el bombo neoliberal hoy en día sobre el empresariado eran reacios de tomar sin la protección y los incentivos del estado y segunda transformando a los rebeldes transitorios conflictivos trabajadores del sur en estados y desentendidos coletarios empleados por las improductivas forestales o trabajando en los proyectos de forestación en otras palabras una fuerza laboral militarizada civilizabilizada empleada por las imprensas de hecho la forestación y el desarrollo forestal fue visto por muchos oficiales del estado como un elemento visible de la población afortunadamente del sur de la frontera para los obreros del sur de Chile esto construyó un nuevo momento de cerquimiento de acumulación definitiva después de las primeras décadas de comunización en Estopo y un argumento que hago es que sobre todo los parques nacionales significaba para el campesino serenio una fuerza de cerquimiento y hasta hoy en día hay conflictos muy fuertes sobre el espacio dentro de los bosques y los recursos naturales dentro de los límites de los parques nacionales y los reservas forestales con muchos luchados periados por jungas campesinas y marruches el último punto me lleva a Walter y estoy por terminar a Walter a un refer que ofrece un importante colectivo en Marx sobre la continuidad de la explotación de la tierra de los recursos naturales y del trabajo en un proceso que se asemeja a las primeras etapas de la acumulación primitiva la inhabilidad o falta de interés de Marx a transcender una visión dualística de la sociedad cultura versus naturaleza le condujo a ignorar el proceso recurrente de la acumulación primitiva y a terminar su interpretación del desarrollo capitalista demasiado abruptamente interesantemente en las frontières de la nación de un estado ya que como entona la primera frase de Marx en la capital él busca construir como Adam Smith un análisis de la riqueza de las naciones para comprender cómo se desarrolla el capitalismo dentro de los límites nacionales como señala de Feb el limitado enfoque en descapital significa que Marx no puede explicar una selección de factores históricos vinculados a la naturaleza y al medio ambiente muy a menudo probados incluyendo la persistencia y absorción de formaciones sociales precapitalistas y la persistencia de una nación primitiva como fuerzas imócrises del mercado capitalista global mientras que Marx había imaginado la destrucción de la etapa correcta del poder de los bienes de raíces y las rentas de la tierra por ganancias y salarios a través de las formas modernas de acumulación de capital de Feb sostiene que los recursos naturales y la organización espacial del capitalismo se vuelve históricamente más o menos importante con las formas capitalistas modernas de desarrollo de Feb subrega la contingua no la disminución de la significación de la renta de la tierra en el capitalismo moderno y recueva puramente el fracaso del marxismo contemporáneo para analizar este tema en términos generales las narrativas de Marx sobre el impacto revolucionario del capitalismo como fundamental en la destrucción o dominación de la tierra y por lo tanto de la naturaleza por el capital y el trabajo celebra la subordinación del poder del capital de la tierra y la renta de la tierra a las ganancias y a los salarios la victoria de las relaciones sociales por sobre la riqueza de la naturaleza sin embargo en la última sección de Das Capital Marx argumenta que las fronteras y las colonias son espacios en donde los procesos de la acumulación primitiva ocurren de dos maneras claves la primera el excedente de la fuerza laboral flotante disponible para el capital en áreas centrales se mueve hacia las colonias o fronteras trabajadores en busca de tierra y autonomía y también el capital en busca de nuevas oportunidades de inversión las fronteras ofrecen la posibilidad de extraer muestras de rentas a través de la privatización de entidades antiguas tierras comunales públicas o abiertas baldías y los recursos naturales como las tierras forzadas al sur de Chile en cuyo suelo ofreció muestras de rentas como señala el geógrafo David Hardy mientras que Marx siguiendo irónicamente a la acumulación privada primitiva es relegada a un estrecho primer momento que establece la previsión para la emergencia del capitalismo moderno este proceso de acumulación por despojo como dice Harvey que tiene igual con una incrementada intensidad cíclica con la extensión del capitalismo en lugar de desvanecerse a un distante punto de partida en la historia del capitalismo global tanto en Smith quien primero acumuló la frase como en Marx la acumulación definitiva es una característica necesaria y continua del desarrollo del capitalismo los lugares obvios donde esto ocurre son en las periferias y fronteras de la economía global en donde los recursos naturales como bosques y minerales están ubicados criticizados y extraídos en un siempre recorriente proceso de acercamiento o un closure sin embargo Harvey señala también que la acumulación por despojo de cauda a través de la privatización de otras formas de acceso de posesión pública otros bienes comunes otros comas las industrias estatales los fondos de pensiones obras públicas y de infraestructura poder energético y agua por ejemplo más recientemente la privatización del agua potable en lugares del norte de Chile y en Cuchara en Bolivia son para Harvey ejemplos clave de acercamiento de bienes comunes de comas medioambientales también también Harvey indica la privatización de espacios públicos y comunes de recreación parques por ejemplo y su incrementado reemplazo por espacios privatizados y vigilados como shopping malls los malls por formas de entrenamiento comercial privatizados como la televisión una transformación de los espacios públicos de entrenamiento del parque municipal en lugares de consumo privatizados fragmentados y codificados y yo diría también que internet sería otro ejemplo de un comas de una bien comunal que está hoy en día experimentando una publicación también Harvey subraya también que une las últimas fronteas comunes a ser cercada a ese espacio de material en ético los bloques de construcción de la naturaleza naturaleza que cada vez son más extraídas apropiadas y privatizadas bajo la idea de propiedad intelectual ya no construidos como bienes comunes sino más bien los commodities que circulen en nuevos mercados para Harvey la pide la cesión de los materiales genéticos de Parque y de los instrumentos que se llevan a cabo de la naturaleza y de los recursos naturales que componen una parte clave de la acumulación capitalista volviendo al sur de Chile entonces y para terminar por fin siguiendo los argumentos de la Febvre y Harvey podemos interpretar el acelerado el desarrollo de la industria forestal y de las plantaciones de vino como un nuevo momento de acumulación primitiva o acumulación por despojo uno que está elegido por el Estado y guiado por la ideología de la ciencia forestal para transformar la riqueza de la naturaleza en comagrafos en emergencias que circulen en los mercados globales mientras se vecía el paisaje soreño del sur de Chile como el paisaje soreño de Chile como señalado la historia medioambiental les ayuda a examinar este proceso río reorientando la manera como miramos la formación de la nación Estado moderna pero también la ubicación de la nación Estado en una red de procesos globales incluyendo la circulación transnacional de la ciencia forestal y la circulación transnacional del pino que viajaba de California a Chile esos procesos fueron intensificados por el terror estatal por el tratamiento de shock neoliberal de la dictadura de Grinchel el cual siguiendo a Harvey con la fuerza y el fraude se ayudaban los bienes comunes los comens constituidos por las industrias forestales y plantaciones que árboles desarrollados con significativos aportes del Estado sobre todo bajo freía y ende al grupo de conglomerados financieros una vez más la acumulación del capitalismo moderno fue fundamental sobre la apropiación de la abundancia de la naturaleza y de los bienes públicos así como en el despojo de los trabajadores y campesinos en el tercer momento de acumulación primitiva la cualidad de invasiones de tierras que se extendió en el sur de Chile a finales de 1990 y comienzos de 2000 por comunidades naturales demandando la recuperación de la tierra robada o tomada por las empresas forestadas y plantadas con pinos fue provocada por las profundas perturbaciones sociales y ecológicas ocasionadas por este proceso un proceso distorsionado intensificado por los chicagos pero iniciado por el Estado muchas décadas antes y hasta el último punto me devuelve un último punto última les prometo intervención que me gustaría hacer respecto a la historia medioambiental podemos trazar las críticas medioambientales el lenguaje medioambiental blandido por las comunidades mapuches en sus ataques contra las forestales hoy en día como la forestal de la auto o el forestal de la minico a los movimientos campesinos mapuches y mestizos de las décadas de 1990 y 30 cuando las huelgas y las ocupaciones de tierra culminaron en el levantamiento de la edad que se culminó sobre Chile también podemos discernir los orígenes de la protesta campesina con los cambios traídos por la industria forestal y la forestación de pino a las huelgas y las protestas de las imputaciones de pino durante los décadas 40 y 50 con los cuales comencé esta ponencia en aquellos desafíos al desarrollo de la industria forestal de la idea de lo comunal los comens los bienes comunes la tierra pública las toreras y los bosques la naturaleza como un recurso que pertenece al público la frontera pública fue central en realidad para los destruidores sería importante analizar las maneras en que las ideas y bienes comunes los comens y bienes enraizadas en el sentido de la naturaleza como propiedad de todos han figurado en los desafíos de los clases trabajadores a la apropiación del capital de la riqueza de la naturaleza y del valor lucido por su trabajo también podemos trazar podemos trazar un cambio en el discurso de la humanidad del momento de la cucha en los años 90 compartido por los sindicatos de los trabajadores forestales igualmente enraizado en el entendimiento de que el valor se deriva en parte de un derecho común en la naturaleza así que lo que quería decir que en muchos movimientos sociales una idea de la naturaleza como como algo compartido como una bien común y la idea de la propiedad y el valor como producto de la naturaleza anima muchos desafíos y conflictos con el capital en ambos casos los desafíos de movimientos sociales a las estrategias de desarrollo neoliberal o limpia y a la organización económica de la industria forestal han sido expresados en el lenguaje del moderno medioambientalismo con los reclamos a los derechos medioambientales globales y al valor de la biodiversidad ambos los sindicatos de trabajadores forestales y la comunidad mapuche se expresaron en un nuevo lenguaje de derechos medioambientales y el robo clave de la biodiversidad en la construcción de un orden social más justo en respuesta a los rápidos cambios ecológicos que habían producido su deslocación y su despojo la historia medioambiental nos ayuda a comprender que le halló el contenido ideológico de las demandas basadas en clase y en identidad étnica de aquellos movimientos sociales en realidad proyectar nuestra red analítica rápidamente para ver los movimientos sociales de manera general siempre como argumento de David Harvey como siempre como movimientos ecológicos enfocándose en la intersección de lo humano y medioambiental en el trabajo nos lleva a la manera como los procesos ecológicos están físicamente ligados al desarrollo capitalista desde el recurrente proceso de acumulación primitiva a la intensificación continua de la racionalización del proceso laboral así como necesariamente la organización y los movimientos que desafían la actual marcha de la acumulación de capital son moviados por el medioambiente y a su vez dan forma al mismo medioambiente muchas gracias